La Unión Europea, a través de una misión de observación de las elecciones generales realizadas en Honduras de 2013, realizó su investigación en el país y obtuvo sus propias conclusiones de todo el entorno electoral. En ese documento se advierte de los aspectos en los que Honduras tiene que mejorar. Administración electoral, sistema electoral, sufragio activo, censo electoral, observación electoral, quejas y recursos, partidos políticos, género, pueblos indígenas y afro-hondureños, publicidad institucional, equilibrio informativo, medidas de protección a periodistas. ¿Cuánto ha avanzado el país? Desde el 2013, el equipo de trabajo de la misión de los observadores de la Unión Europea fue puntual en cada aspecto mejorar, pero la decisión final la realizan los pueblos y gobiernos de turno. Administración electoral Aquí se es claro y contundente despolitizar el Tribunal Supremo Electoral en la elección de los magistrados. Y esto solo se logra con un comité de postulación neutral compuesta por la sociedad civil y que en la propuesta se aprobase en el Congreso Nacional, el objetivo de que mejore la confianza en el Tribunal Supremo Electoral como institución neutral o imparcial. En la práctica, el Congreso Nacional escoge a los magistrados que dirigen la administración electoral, en virtud de criterios de representación política. Lógicamente, al estar integrado por los partidos políticos, esto compromete su percepción como órganos imparciales, porque en buen catracho, a la hora de tomar decisiones, su parcialización será por el partido político a la que pertenecen. La ley electoral La asignación de escaños por departamentos en Congreso Nacional no se ha actualizado y no existe un procedimiento. Sufragio activo La Constitución define el voto como un derecho y un deber, pero hay ciudadanos que quedan injustificadamente excluidos del sufragio y se debe de abrir un debate transparente para permitir que los discapacitados, hospitalizados, detenidos sin sentencia, alumnos de academias militares, militares activos y de policía puedan votar. Censo electoral Se debe de crear un censo electoral preciso y fiable. Honduras no cuenta en la actualidad con un censo de votante fiable y preciso. El Registro Nacional de las Personas debe renovar con tecnología actualizada el censo y modernizar el sistema de tarjeta de identidad. Observación electoral Mantener en la práctica y en la regulación la participación de la observación nacional e internacional en los procesos electorales. Es decir, no poner trabas para que la ONU, OEA, Unión Europea y otros entes vengan al país a ver el proceso electoral. Quejas y recursos Aquí no hay claridad. Se necesita un nuevo marco legal exhaustivo para hacer reclamaciones sobre todos los elementos del proceso electoral y que se divulguen para que el pueblo lo conozca en un lenguaje entendible para saber cómo y a quién dirigir sus quejas y conocer los plazos para la resolución de todo tipo de reclamación. Y no que duerman, el sueño de los justos. Transparencia Finanza de partidos políticos Las campañas electorales en Honduras son poco transparentes y desiguales en cuanto a los recursos empleados por las distintas fuerzas políticas. Se debe reducir la duración de la campaña electoral. Se debe fijar un techo de gastos. Obligar a los partidos a declarar sus fuentes de financiación para la campaña electoral y sancionar a los que no cumplan con alguna de las normas en esta materia. En transparencia de finanzas de partidos políticos, ya se ha avanzado en el establecimiento de los techos para los gastos, a fin de que dinero ilícito no financie a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular, donde no le deberá temblar la mano a la hora de la hora a los tres comisionados de la Unidad de Financiamiento y Fiscalización de Campañas Políticas, por si encuentran actuaciones pandas. Género. La cuota mínima de 40% de mujeres en las listas de candidatos en las primarias no garantiza una representación equilibrada de género en los puestos electivos. Pueblos indígenas u afro-hondureños. Se deberá traducir los documentos con el objetivo de garantizar la participación política libre e informada de los pueblos indígenas y afro-hondureños. Publicidad institucional. Prohibición de venta y transmisión de propaganda institucional durante la campaña electoral para impedir que el partido oficialista se beneficie indirectamente de visibilidad mediática a través del uso de recursos públicos. Introducción de un marco legal claro y preciso para la publicidad oficial, a fin de establecer parámetros básicos para evitar que la comunicación institucional del Estado sea utilizado como mecanismo de presión sobre los medios de comunicación. Equilibrio informativo. Falta de balance informativo en los medios de comunicación. Se debe de introducir medidas que garanticen acceso y cobertura equitativa del contenido informativo en los medios de comunicación electrónicos, públicos y privados durante la campaña electoral. Se debe de incentivar a los medios para asegurar elecciones más igualitarias y competitivas, a fin de evitar el teñido de color político de la información, favoreciendo a unos y atacando a otros. Medidas de protección a periodistas. Preocupa la frecuencia de los ataques a profesionales de información que en Honduras trabajan bajo fuertes presiones económicas y políticas. Las agresiones y amenazas que sufren los periodistas perjudican el desarrollo de un periodismo crítico y de investigación. Hay que evitar que los grupos de poder, en buen catracho, también se debe de evitar que los grupos de poder llamen al medio de comunicación y ordenen el despido inmediato, por considerar que lo expresado por el periodista perjudica sus intereses. Estas son, en general, las conclusiones obtenidas en el informe de la realidad encontrada en nuestro país por la misión de observación de las elecciones generales realizadas en el país durante el 2013. ¿Es potestad autónoma de los gobiernos y pueblos a aceptar o no estas propuestas? ¿Y usted qué opina? ¿Se habrá avanzado o no en materia política? Jorge Bonilla, Noticieros, HCH.